Música Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor pero al río un día A la playa al fin me nos volverá pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Música Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor pero al río un día A la playa al fin me nos volverá pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía A la playa al río un día A la playa al río un día A la playa al río un día